Música Lo que estamos haciendo hoy en la clase de taller artístico de Manuel Durán es la técnica de cuerda seca que estamos pintando azulejos con esmalte y lo que necesitamos para el primer paso es un azulejo limpio y un papel en blanco lo que hay que hacer es poner el papel en blanco encima del azulejo y poner la forma del azulejo para que el dibujo tenga el mismo tamaño que el azulejo Una vez hayamos hecho el dibujo necesitamos limpiar el azulejo bien para que salga bien el dibujo ponemos el dibujo y el papel de calca encima del azulejo y lo calcamos para que se quede marcado Una vez ya viéndolo dibujado el dibujo con el papel de calca lo que hay que hacer es repasarlo para que esté bien puesto en el dibujo Cuando terminemos de tener esto ya calcado tenemos que coger un bote de estos que tenemos aquí y mezclarlo con... esto es polvo, polvo de colores tenemos que mezclarlo en un bote como esto con agua y cuando ya esté ni medio líquido ni medio... ni medio... ni medio eso lo tenemos que... que echar en unos botes de estos y tenemos que pintar Una vez que terminemos de pintarlo lo que debemos hacer es repasar los bordes con un cúter pero con mucho cuidado de no raspar el azulejo y también debemos repasar los bordes con un lápiz para que queden bien marcados Una vez terminado el azulejo se colocan estos calcilleros y se meten al horno Bueno y el horno puede alcanzar mil grados de temperatura y pues esperamos... cuando lo metemos y esperamos a que se haga el día siguiente Durante todo el proceso hay que tener mucho cuidado con tocar el azulejo con las manos porque si no la grasa de los dedos se queda marcada ¡Vamos! Para hacer que el otro하면 con la cálera de los dedos se quede ¡Vamos! Para hacer que el otrogenommen ... Más Año Más Año ¡Vamos! Más Año Gracias por ver el video